Muy buenos días, así es, se reporta un accidente de tránsito en donde uno de los conductores de motocicleta pues ha resultado herido. Lo vemos aquí, está estable, pero sí con una herida principalmente en su pierna. En este momento, miembros de la Cruz Roja Hondureña proceden a cortar con una tijera, pues, el pantalón para identificar así a primera vista, pues, la herida. Aquí tenemos un oficial de la Policía Nacional, oficial muy buenas, en vivo para HCH. ¿Qué fue lo que pasó, Jorge, en realidad aquí? Sí, accidente de tránsito, hermano. Ahí los equipos investigadores van a determinar quién tuvo la culpa, porque así a simple vista tiene que ser el ente competente el cual determine quién tuvo la culpa y el móvil de las cosas, cómo sucedieron los hechos. Es entre una motocicleta y un automóvil. Sí, el señor lesionado es el conductor de la motocicleta y un Hyundai Elantra Turismo color negro que venía saliendo de acá, de esta oficina de aquí. Así es, aquí exactamente, pues, hay una, pues, enorme empresa que queda en este bulevar, en este bulevar, unas cuadras antes del hospital escuela. Esto es lo que está pasando, vemos que con señas de dolor, pues, el motociclista le manifiesta en su rodilla principalmente, pues, el dolor que siente a esta hora de la mañana. Aquí vamos a consultarle. Mostrando, caballero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se le metió el vehículo? ¿Cómo ocurrieron las cosas? No, ahorita... Bien, pues, no quiere dialogar, pero ahí está. Entonces, el accidente, que como siempre, quien se lleva la peor parte es normalmente el conductor de la motocicleta, algunas lesiones principalmente en su pierna izquierda. Con imágenes de Luis Zelaya, yo regreso con ustedes al estudio principal de HCH Televisión Digital.